El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en er. Video número 17. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en er en tiempo pasado o pretérito. Tenemos el verbo ofrecer. En pasado nos va a quedar de esta forma. Yo ofrecí. Terminación y. Tú ofreciste. Isté. Él, ella, usted ofreció. Yo. Nosotros, nosotras ofrecimos. Imos. Vosotros, vosotras ofrecisteis. Istéis. Ellos, ellas, ustedes ofrecieron. Yeron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en er en tiempo pasado o pretérito. Uno, permanecer. Dos, prometer. Tres, promover. Cuatro, revolver. Cinco, sorprender. Seis, tejer. Siete, temer. Ocho, torcer. Nueve, toser. Diez, valer. Once, vencer. Doce, merecer. Vamos a iniciar con el verbo permanecer. Yo, permanecí. Tú, permaneciste. Él, ella, usted permaneció. Nosotros, nosotras permanecimos. Vosotros, vosotras permanecisteis. Ellos, ellas, ustedes permanecieron. La niña permaneció callada y no quiso hablar. Prometer. Yo prometí. Tú prometiste. Él, ella, usted prometió. Nosotros, nosotras prometimos. Vosotros, vosotras prometisteis. Ellos, ellas, ustedes prometieron. Arturo prometió portarse mejor. Promover. Yo promoví. Tú promoviste. Él, ella, usted promovió. Nosotros, nosotras promovimos. Vosotros, vosotras promovisteis. Ellos, ellas, ustedes promovieron. Ellos promovieron la industria del cine nacional. Revolver. Revolver. Yo revolví. Tú revolviste. Él, ella, usted revolvió. Nosotros, nosotras revolvimos. Vosotros, vosotras revolvisteis. Ellos, ellas, ustedes revolvieron. Mi mamá revolvió la sopa varias veces. Sorprender. Yo sorprendí. Tú sorprendiste. Él, ella, usted sorprendió. Nosotros, nosotras sorprendimos. Vosotros, vosotras sorprendisteis. Ellos, ellas, ustedes sorprendieron. Ellos sorprendieron a su hijo con esa gran sorpresa. Tejer. Yo tejí. Tú tejiste. Él, ella, usted tejió. Nosotros, nosotras tejimos. Vosotros, vosotras tejisteis. Ellos, ellas, ustedes tejieron. Nosotros tejimos una camisita para el bebé. Temer. Yo temí. Tú temiste. Él, ella, usted temió. Nosotros, nosotras temimos. Vosotros, vosotras temisteis. Ellos, ellas, ustedes temieron. Yo temí mucho por mi vida durante el temblor. Torcer. Yo torcí. Tú torciste. Él, ella, usted torció. Nosotros, nosotros, vosotras torcimos. Vosotros, vosotras torcisteis. Ellos, ellas, ustedes torcieron. La niña, la niña se torció un pie jugando fútbol. Toser. Yo tosí. Tú tosiste. Él, ella, usted tosió. Nosotros, nosotras tosimos. Vosotros, vosotras, vosotras tosisteis. Ellos, ellas, ustedes tosieron. Mi hija tosió mucho toda la noche. Valer. Yo valí. Tú valiste. Él, ella, usted valió. Nosotros, nosotras valimos. Vosotros, vosotras valisteis. Ellos, ellas, ustedes valieron. Este carro valió mucho dinero. Vencer. Yo vencí. Tú venciste. Él, ella, usted venció. Nosotros, nosotras vencimos. Vosotros, vosotras vencisteis. Ellos, ellas, ustedes vencieron. Diego venció a sus rivales en natación. Merecer. Yo merecí. Tú mereciste. Él, ella, usted mereció. Nosotros, nosotras merecimos. Vosotros, vosotras merecisteis. Ellos, ellas, ustedes merecieron. Rubén se mereció el primer puesto del concurso. Gracias. 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 Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Dale un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. El tiempo pasado. El tiempo pasado. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ER. Video número 17. El tiempo pasado. El tiempo pasado. El tiempo pasado. El tiempo pasado en español. Nos vemos en Asclarem. Sous-titrage Société Radio-Canada. Adiós.